...de que esto se siga promoviendo en el país y claramente hablamos de la reutilización creativa. Nosotras somos promotoras de esta técnica que se llama upcycling. En Venezuela aún no se practica tanto, pero digamos somos ahorita pioneras en esta práctica y queremos que muchas otras oficinas se sumen a este movimiento. Cuando hablamos de arquitectura sostenible, ¿qué estamos haciendo en Venezuela o qué construcciones existen en Venezuela que son las que más dañan al medio ambiente? Todas las que se hacen con cemento, con concreto. Parece mentira, pero el gasto energético que hay en la utilización y extracción y creación del material hace que la pérdida de agua sea muy alta y hay mucho gasto de energía en el proceso. Parece mentira, pero lejos de hacer parecer la innovación alargada en el tiempo, hay todavía resistencia en cuanto a migrar a prácticas más sostenibles. Claro, ok, cuando hablamos de concreto, nosotros pensamos en una construcción que va a durar muchísimos años, que es lo normal, de hecho vemos en Caracas construcción de nuevos edificios que bueno, se ve el concreto por todas partes. ¿Con qué se pudiese sustituir el concreto que bueno, fuese igual de duradero y fuerte? Bueno, en la actualidad hay algo que se llama necoladrillos, hay prácticas internacionales donde inclusive hay bioarquitectura, que eso va un poquito más, es más complejo porque digamos que son ladrillos a través de hongos, entonces los edificios respiran, cuando haces un edificio de concreto y le pones puro vidrio en un país tropical donde siempre hay sol, realmente los edificios no respiran, entonces hemos migrado del concreto a utilizar ecoladrillos que vienen inclusive de plástico reciclado, de estos ladrillos que vienen a través de los hongos, obviamente edificios que se hacían mucho en los 50, que eran edificios con muros calados, que son esos ladrillos que puede respirar la casa, muros ventilados, se está volviendo a poner en boga y sobre todo de arquitectura que vienen de los aborígenes, construcción en tierra. De hecho actualmente, siguiendo un poco lo de los ladrillos, actualmente la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, además de la construcción y uno de los beneficios que hemos visto recientemente es que desechos de textiles los han molido para proveer ladrillos también, entonces los compactan estos desechos con resinas naturales y esto lo convierten en ladrillos para construir. Y eso es igual de duradero que un concreto, igual de fuerte. Bueno, es que duran igual, el plástico, la tela y el concreto duran lo mismo. Duran lo mismo, Quinta, es más interesante. A ver, ¿por qué existe tanta resistencia, específicamente por parte de nuestra sociedad venezolana en cuanto a estas innovaciones quizá no han llegado al país o solamente hay resistencia por parte de las personas? Porque piensan que si no es concreto no dura, entonces por lo menos Colombia es pionera en la estructura, la construcción con guagua que es bambú y es el acero natural, pero tú le propones a un cliente hacer una casa enteramente de bambú y van a pensar que se va a caer como la casa de los tres cochinitos, entonces es un tema más cercano a eso. Claro, es un tema también de cambiar la mentalidad y por eso hoy ustedes están aquí. ¿Cómo es la bandera de ustedes justamente para cambiar la mentalidad de esos clientes finales pero también de las constructoras, no? Sí, nosotros en el tiempo, no vamos a decir mentiras porque en verdad ha costado el cambio, ha costado muchísimo, personas llegan a nosotras con la típica tradición de mira, ¿cómo vamos a construir? ¿cuáles son los materiales? Dime ya. Y a veces en el proceso más bien intentamos educar a las personas, intentamos decirles ustedes son los clientes, son los proveedores de nosotros, de los materiales, de los...